Hola que tal amigos de YouTube como están, espero que se encuentren muy bien el día de hoy, nos encontramos en un nuevo video para el canal y en esta ocasión gente como lo habrán visto en la miniatura y en el título del día de hoy nos encontramos en nada más y nada menos que el tutorial definitivo para optimizar Project Playtime en su versión de PC Así que amigos no olviden dejar su like, comentar, compartir, suscribirse porque sé que este método mínimo a muchos de ustedes les va a servir bastante les va a ayudar a tener unos buenos FPS pasaremos básicamente de estos que están viendo aquí de aproximadamente entre 10 y 15 a seguramente más de 60 o 60 estables pero por supuesto no olviden dejar acá abajo su comentario si les funcionó, cuántos FPS van también déjenme cuáles son los componentes principales de su computadora porque amigos recuerden que todas las computadoras son completamente distintas en el mundo del PC gaming literalmente hay equipos de cómputos infinitos muy muy diferentes unos entre otros y lógicamente no vamos a poder tener todos el mismo rendimiento tristemente pero pues yo les comparto esto y espero que les pueda ayudar aunque sea a conseguir unos 10, 15 FPS extra y que mínimo puedan jugar a 30 FPS estables Así que amigos comencemos pues con el tutorial del día de hoy pongan mucha atención y gente comencemos pues con el video del día de hoy ok amigos pues vamos a comenzar con el video del día de hoy donde les voy a enseñar a cómo optimizar Project Playtime vamos a pasar de una configuración normal hasta la configuración más óptima para equipos de cómputo extremadamente bajos así que amigos espero que realmente les ayude mucho para que ustedes puedan disfrutar mucho mejor el juego y nuevamente los invito a que se suscriban porque me tardé mucho haciendo la recopilación de todos y cada uno de los clips haciendo las pruebas en una computadora de gama baja y pues descargar las cosas, estar instalando otros programas para que podamos hacer las pruebas perfectamente pues si lleva su tiempo así que realmente te agradecería si te suscribes al canal lo compartes o simplemente dejas tu like porque te gustó y porque te ayudó así que amigos pasemos entonces con las pruebas de rendimiento y recuerden vamos a ir de la más o menos hasta la más óptima lógicamente vayan probando una por una para que escojan la que a ustedes les guste más ok amigos pasemos pues con la resolución normal que viene el juego por default pantalla completa, la mayor resolución que tenga el monitor 100% en la resolución de escala y todo el juego en medio como pueden ver en el menú tenemos entre unos 8 a 12 FPS pero ya dentro del juego podemos ver que tenemos más o menos lo mismo si se dan cuenta la GPU que vendría siendo los gráficos integrados porque esta laptop no tiene tarjeta gráfica utilizan los de Intel y pueden ver que se está ocupando más de 5 GB de RAM así que amigos si ustedes tienen 4 GB de RAM seguramente hasta capaz les crashea el juego así que procuren digamos que tener arriba de por lo menos 6 porque realmente el juego es bastante consumidor de RAM entonces mínimo necesitarán 8 GB de RAM en su computadora para que vaya más o menos decente pueden ver que estamos entre los 9 y los 15 FPS con estas calidades que ya vienen predeterminadas dentro de lo que viene siendo el juego ahora bien que podemos comentar al respecto lo que vamos a buscar conseguir es cargarle menos cantidad a digamos que de texturas a lo que viene siendo el procesador para que no esté estresado al 100% porque al estar al 100% lógicamente lo que va a pasar es que la computadora se va a estar calentando la memoria RAM también se está usando demasiado y pues hay que estabilizar un poco las cosas para que si tú vas a estar jugando muchas horas tampoco esté todo al 500% todo el tiempo pasemos entonces amigos con la primera optimización lo primero que vamos a configurar va a ser que se queda la pantalla completa la resolución de la pantalla también se queda completa pero la resolución de escala se queda al 70% y todo el juego en bajo luego luego se ve la diferencia pasamos de entre 10 y 12 FPS a más de 20 y como pueden ver ya dentro del tutorial tenemos nada más y nada menos que aproximadamente entre 20 y 30 cuadros por segundo ya es un juego bastante disfrutable obviamente recuerden que depende de su computadora siempre va a depender de su computadora y los componentes que tenga no porque a mí me está yendo así a ustedes les va a ir así a unos les va a ir mejor a otros incluso ni siquiera les va a abrir el juego les seguirá crasheando pero seguiremos optimizando tranquilos no desesperen lo único que les quiero comentar aquí es que la resolución de escala está bastante bien a 70% siento que el juego no se ve tan pixelado todavía se sigue disfrutando bastante y los cuadros por segundo son bastante estables incluso llegué a probar una partida jugando con esa configuración e iba bastante bien sin embargo lógicamente ocurrió que se cayeron los servidores no pude entrar en ninguna partida más y decidí mejor grabar todo en el tutorial porque si no iba a poder grabar todos en partidas pues no tendría ningún chiste entonces pues grabé todos en tutoriales creo que ya se los comenté anteriormente pero se los vuelvo a comentar por si no se habían dado cuenta así que amigos pasemos entonces a la siguiente optimización ok amigos pasemos con la siguiente optimización como pueden ver vamos a utilizar la optimización base de la anterior pero ahora vamos a dejar la resolución de escala al 10 sin modificar ningún otro parámetro ya ustedes más o menos están viendo cómo vamos a ir haciendo este video como pueden ver tenemos básicamente algunas zonas como pixeladas por la escala de resolución pero realmente a mi punto de vista no se ve tan mal siento que se sigue viendo bastante disfrutable y bastante bien y tenemos a partir de los 35 cuadros hacia al más o menos 45 así que no está nada mal tener esta cantidad de cuadros les digo que con 30 es más que disfrutable el juego pero pues teniendo un poquito más está bastante bien sobre todo porque la mayoría de los monitores son de 60 Hz entonces tener 60 FPS es más que suficiente y más que perfecto así que pasemos a la siguiente optimización amigos porque yo sé que ustedes quieren ver a cuántos FPS puede llegar una computadora normal ok amigos pasemos con la siguiente optimización en este caso vamos a dejar la resolución de escala al 10 pero vamos a modificar ahora la resolución de su monitor en este caso pueden ver que tiene unas franjas negras arriba y unas abajo y esto es porque la resolución está en 1024 x 768 así que vamos a entrar rápidamente al tutorial y podemos ver que tenemos ahora a partir de los 40 cuadros hacia arriba más de 40 FPS tenemos ahora con esta pequeña optimización simplemente por bajar la resolución muchos me van a decir infini pero eso no es una optimización simplemente estás bajando los gráficos eso es lo que estamos buscando hacer amigo no podemos hacer milagros con computadoras de gama baja realmente es algo casi imposible pero ajustando los gráficos adecuados pues vamos a conseguir unos FPS un poquito mejores así que como pueden ver tenemos a partir de los 40 cuadros hacia los 55 que no está nada mal les digo nuevamente si ustedes quieren simplemente limitarlos a 30 está más que perfecto aquí están viendo un gameplay del juego pero en ultra y pues si cambia bastante pero les digo el juego al final se sigue disfrutando bastante bien pasemos amigos con una de las cosas más importantes de este tutorial pueden ver que seguimos en la resolución 1024 x 768 como la anterior pero vamos a bajar los ajustes a 10% y además si se dan cuenta tenemos los gráficos estilo Android y como pueden ver tenemos unos FPS de aproximadamente 60 bastante estables y consumimos mucha menos memoria RAM esta configuración es bastante god y bastante buenísima vamos a pasar rápidamente al tutorial podemos ver que en la zona del tren donde hay más lag estamos a más de 50 cuadros y saliendo de aquí estamos entre los 50 y 60 cuadros por segundo esto ya es un juego súper súper disfrutable súper jugable, súper chévere ahora sí que esta optimización se las voy a enseñar en un momento para que ustedes puedan tener los gráficos así ya vieron cómo se configura en el juego ahorita mismo les voy a enseñar a cómo ustedes van a poder lograr tener los gráficos de este estilo para que en varias computadoras realmente les va a ayudar bastante por lo menos seguramente llegar a los 20, 30 cuadros por segundo sin ningún problema pueden ver aquí que ya estamos rondando incluso tocando ya casi la cima de los 60 que no está nada, nada mal ahí también incluso pueden ver que los gráficos integrados ahora se está ocupando la mitad de un 50% ya no estamos quemando los gráficos integrados ahí on fire estamos ya un poco más normalito así que ustedes déjenme acá abajo en los comentarios qué opinan de esta tremenda optimización por lo que les voy a enseñar a continuación pasemos rápidamente amigos a explicarles qué es lo que vamos a utilizar para poder bajar los gráficos a lo más mínimo mínimo posible que ya les había enseñado en un video jugando Project Playtime pero con gráficos tipo Android y en este caso qué es lo que vamos a hacer lo primero es que vamos a ir a lo que viene siendo Goble y vamos a buscar Unreal Unlocker vamos a entrar a esta página aquí pueden ver más o menos cómo es y vamos a dar clic en este lugar que está aquí una vez que le demos clic nos va a mandar a Mega ustedes descargan el archivo lo van a tener que descomprimir si no les aparece esto como tipo librería van a tener que buscar en Google Winrar descargar el archivo de Winrar que están viendo a continuación la descarga recomendada y pues simplemente lo van a instalar y ahora sí les debería aparecer los libritos una vez hecho esto clic derecho extraer aquí pero recomendable métanlo en una carpeta porque literalmente tira todos los archivos hacia los Onzo así que si lo meten a una carpeta pues van a tener su archivo ahí perfecto una vez que ustedes ya tengan el archivo descomprimido pueden borrar el Winrar sin ningún problema y esa carpeta la pueden guardar donde ustedes quieran ahora amigos lo que tendremos que hacer es entrar a lo que viene siendo el juego y vamos a tener que ir al tutorial ya sea el del player o del monstruo el que ustedes quieran una vez que estén amigos dentro del tutorial vamos a tener que presionar la tecla de Windows y vamos a tener que escribir UUU en el digamos que buscador de lo que viene siendo su computadora y les debería aparecer la siguiente aplicación en caso de que no les aparezca la aplicación lo que tendremos que hacer es ir a la carpeta y abrir la aplicación desde ahí adentro sin ningún problema no pasa nada cualquiera de las dos formas es bastante digamos que bien una vez abierta la aplicación amigos les va a aparecer esto que está aquí le van a dar en buscar y le van a tener que dar clic en el juego de Project Playtime y le van a instalar ahí lo que dice inyectar DLL una vez hecho eso les va a aparecer en la parte de abajo a la izquierda como que está cargando las opciones de cámara porque para eso más que nada lo usa la gente para estar explorando cosas del mapa y una vez hecho eso vamos a ir a la configuración y vamos a cambiar este parámetro por el botón de la coma para que no tengan ningún problema al momento de abrir el menú una vez hecho eso gente vamos a ir a lo que viene siendo el juego vamos a presionar la coma para activar esta cosa de comandos y vamos a escribir el siguiente mensaje por supuesto amigos les dejaré el mensaje en el primer comentario y en la descripción para que no se equivoquen al escribirlo pero además de todo eso tendremos que hacerlo varias veces presionaremos la coma, lo escribiremos, daremos enter presionaremos la coma pero ahora podemos presionar el botón de arriba para que se seleccione el último comando que hicimos y le damos a enter, coma, arriba, enter, coma, arriba, enter hasta que por fin tengamos estos gráficos una vez teniendo estos gráficos salimos del tutorial y ya podemos jugar al videojuego con los gráficos y tristemente tendremos que hacer este proceso cada vez que quieran jugar pero pues yo creo que vale la pena por un incremento bastante importante de FPS y bien amigos ya con eso tendrían los gráficos tipo mobile en su Project Playtime ya para poder evitar consumir tantísimos recursos en la computadora lo mejor optimizado posible junto con la pequeña configuración que les dejé también en la optimización pasada y además amigos les quiero mostrar esta otra optimización utilizando la resolución de monitor lo más baja posible todo el juego en bajo utilizando también por supuesto la resolución de escala al 10 pero limitando los FPS a 30 como pueden ver vamos a tener FPS estables vamos a consumir menos memoria RAM estamos en 5 GB solamente además de que también la GPU que vienen siendo los gráficos integrados se consumen mucho menos gente así que esta es una optimización extremadamente brutal para que ustedes puedan disfrutar el juego perfectamente sin nada más que hacer y que la computadora no se esté calentando demasiado y bien amigos pues eso sería todo por el video del día de hoy y si antes recordarles que pueden dejar su like, comentar, compartir, suscribirse si es que te ayudó alguno de estos métodos deja tu like, compártelo con un amigo que no le corra muy bien el Project Playtime que seguramente con alguno de los métodos le pueda correr mucho mejor estoy incluso en estos momentos implementando alguna otra forma de optimizar muchísimo más el juego utilizando ya un poquito de cosillas que se encuentran en los archivos del juego y como pueden ver aquí les dejo una pequeña prueba de cómo es que va el juego se ve extremadamente pixelado pero llevamos ya unos FPS extremadamente buenos en esta misma computadora pero a ver, muchos van a decir Infinity pero se ve horrible no sé qué pero quizás algunos tienen un monitor bastante pequeño y otras personas también tengan muchísimas ganas de jugar entonces esta optimización la estaré subiendo en un próximo video seguramente pero ya esta es una optimización brutalsísima que apenas si se alcanza a distinguir a los enemigos y todo pero jugable para aquellas personas que tengan muchas ganas de jugar al juego y miren nada más, casi rozando los 70 cuadros por segundo y si los seteamos a 60, súper estable así que amigos, yo me despido con el gusto de siempre un saludito a todos people y nos vemos en un próximo video un saludo a todos y hasta la próxima adiós en serio, suscríbete al canal porque me tardé grabando esto y deja tu like también porque en serio ay, qué desesperante incluso me quedé hasta las 4 de la mañana grabando esto así que se agradece si lo apoyas chau